¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar galletas de mantequilla fácil, rendidoras y económicas. ¡Acompáñame! Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 tazas y media de harina de trigo, de la que utilizas para preparar tus panes y pasteles. Equivale a 335 gramos aproximadamente. 2 barras de mantequilla o margarina sin sal, que son 180 gramos a temperatura ambiente. Yo estoy utilizando mantequilla. Un huevo también a temperatura ambiente. 1 taza y 1 tercio de azúcar glas o pulverizada que equivale a 150 gramos. O bien azúcar normal 75 gramos o 7 cucharadas y media que es lo mismo. Una pizca de sal molida. Una cucharada de esencia de vainilla. Y para cortarlas una tapita, un vaso o de este tipo de cortadores que ya vienen de figurinas. Vamos a servir harina y azúcar glas por separado. Estos grumitos que quedan con una cucharita los vamos a desbaratar. Y aparte azúcar glas. Ahora vamos a poner en un área bien limpia la harina que ya la cernimos para formar un volcán o fuente. Asegúrate de tener tus manos bien limpias o si así lo prefieres ponerte guantes. Aquí en el centro vamos a poner azúcar glas y la mantequilla. Y vamos a comenzar primero integrando estos dos ingredientes. Una vez que ya están integrados vamos a poner ahí el huevo. Lo mezclamos un poquito. Y vamos a poner la cucharada de esencia de vainilla. Y por la orillita la pizca de sal molida. Y ahora sí vamos a integrar todo. Primero la esencia de vainilla con lo que tenemos en el centro. Y después vamos bajando toda la harina que está a las orillas. Poco a poco. Y ya tenemos listo. ¡Mracias! así es como queda esta masa ya solamente la vamos a amasar para que se integre perfectamente solamente la amasamos por unos 30 segundos después de eso la vamos a poner en un recipiente al cual lo vamos a tapar con plástico y lo llevamos al refrigerador formamos la bolita yo aquí la voy a dividir en dos para que sea más fácil a la hora de estirarla vamos a dejar reposar la masa dentro del refrigerador de 15 a 20 minutos mientras tanto precalentamos el horno a 180 grados centígrados y engrasamos y enharinamos nuestra charola o bien puedes utilizar papel encerado o mantequilla el exceso de harina lo retiramos una vez que reposó la masa la sacamos y ya vamos a empezar a estirar con un rodillo primero vamos a poner en nuestra área de trabajo harina también al rodillo le ponemos harina en nuestras manos porque es una masa que es más pegajosa y ahora sí la estiramos vamos a tratar que nos quede lo más parejito posible y no tan delgada aproximadamente es este grosor el que le vamos a dejar de igual forma tú las puedes dejar más gruesas si así lo prefieres vamos a poner un poco de harina y ahí vamos a poner nuestro cortador o vaso y empezamos a cortar retiramos el exceso de masa y la vamos a volver a amasar para seguir haciendo galletas ya que las tenemos así te recomiendo poner en cada charola de un mismo tamaño si vas a poner por ejemplo yo aquí estas que son más grandes las voy a poner todas juntas para que el tiempo de cocción sea parejo las chiquitas las pongo en otra charola siempre dejando un espacio recuerda levantar con mucho cuidado y si alguna de las figuritas se deforma solamente hay que volverle a dar figura la masa que nos quedó la vamos a volver a amasar para que se una perfectamente y la vamos a volver a estirar recuerda que es una masa que tiene mucha mantequilla entre más manejo tenga pues más aguadita se va a volver siempre recuerda quitar de la mesa de trabajo si hay un poco de masa pegada para que a la hora de que estires no se pegue pero aquí ya tengo esta charola lista ya la voy a llevar al horno tenemos el horno como te comenté a 180 grados centígrados y la vamos a poner justo a la mitad las pandillas están justo en el centro cerramos y esperamos para que se hornean seguimos haciendo lo mismo con el resto de la masa las dejé por 10 minutos como sabes cuando ya están listas porque las orillitas empiezan a dorar las sacamos y las vamos a dejar que se enfríen mientras metemos las otras la cantidad de galletas depende de la medida del vaso o molde con el que las estés haciendo mi masa rindió para 46 chicas y 20 grandes las galletas chicas duraron en el horno 10 minutos y las grandes 11 minutos pero recuerda que cada horno es diferente simplemente hay que esperar a que se empiecen a dorar de los lados y en ese momento las sacamos una vez que las sacamos del horno están suaves hay que dejarlas enfriar por media hora para que tomen esa textura crujiente una vez frías ya están listas para disfrutarse o bien las puedes poner en bolsitas de celopan con un moñito de curly y las puedes obsequiar o vender esta receta es la básica de galletas de mantequilla las puedes dejar así solitas o ponerles un poco de azúcar glasa espolvoreada o más adelante te compartiré un video de cómo decorarla ya viste lo facilísimo que es preparar estas galletitas de mantequilla perfectas para las fiestas decembrinas o cualquier época del año aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción te voy a dejar links de recetas facilísimas y deliciosas como estas galletitas te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil es completamente gratis comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal y dale dedito arriba a esta fácil y deliciosa receta vamos a probar a ver que tal quedó las galletitas siempre van a hacer algo muy delicioso exquisitas te van a fascinar gracias ¡Gracias! Gracias por ver el video.